Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Adiós. Bueno, a ver, partida a un travelón, a lo dicho. Deberíamos ganar, pero hay que tener cuidado porque me puede joder el early y demás. Es el peor rol del juego sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda. Y además inútil. Bueno. Horrífica en Joyer en vez de Beats, me parece correcto. Mejor para mí. El hecho de usar siempre hay más skins en concreto. Me gustan mucho los efectos de esta skin. Y la espada. La espada de las otras hay veces que no apetece jugarla. Pero esta sí. A ver. Vamos a atarlo aquí. Creé hasta lo horrífico. Pero bueno. Si no me hubiera tirado la Shard. Y luego lo hubiera blinqueado. Pero bueno. No la he tirado. El Caldeidin España. Es imprescindible el Caldeidin España. Voy a ver si le gasto lo horrífico aquí. La ulti. Sería un buen momento para que lo tirara. Vale. 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 Perfecto. Vámonos. Y vamos a pillar el Domi. Vamos a pillar el Jotus al 1. Y a ver si llegó para la mierda esta del Fire. Buen play. Buen play. Uuuu. Equinox. Bueno. Más early que el Serratet. Pero pensaba que si iba a hacer Serratet. La verdad. Esto siempre me lo voy a llevar yo. No sé si lo mato. Con los Blocks. No me voy a jugar tampoco. A ver si lo mato. Eh... No sé. Digo, si se va para allá si lo mato. Digo, no sé si se va a ir para adelante intentando matarme porque yo he tirado mi 1 para adelante. Pero bueno. Pensaba que no lo iba a hacer porque era una play de mierda evidentemente. Pero bueno, al final lo he acabado haciendo así que guay. Mejor para mí. Vamos a pillar cofres. Y vamos a invadir el... Vamos a invadir el Blue ahora que lo quiero. Vaya. Pensaba que iba a venir. Ya sale la ulti. Y así invadó gratis. Vale. ¿Perdona? ¿Hasta dónde llega esa mierda? Bueno, vale. Y comentarios. Uno, pensaba que no me iba a matar. Y dos, pensaba que no me iba a llegar tan lejos. Pero bueno. Supongo que la próxima vez no pensaré. ¿Qué? Se acaba de hacer la de esto, ¿no? O no estaba aquí. No sé. Bueno. Free red. Me sirve. Tantos años nos aprendió y se te da mal pensar. Se me da mal pensar, ¿correcto? Es que tienes razón, Raver. Tengo que ser más como un animal, ¿sabes? Como un animal salvaje. En fin. Vamos a pillar esto y esto. Vamos a pillar el Red Cross ahora. Y bueno, pillamos el Hydras. Vamos a pillar ya defensa. Pero bueno. Creo que con Tear viene bien no hacerse... O sea, me está gustando... No hacerme... Defensa de segundo en según qué casos. Creo que con Tear está muy bien porque le puedes sacar los huevos y luego le puedes echar... Te puedes echar para atrás. El tío no te puede castigar. A ver si me gastan los Riffy. Vale bien. Puta tío. Pensaba que lo mataba. Forge. Antes tienes otro horario. Sí. Antes hacía mucho más tarde, pero... Ya no. Así que... Igualmente... Suelo hacer... Eso, de 3 a 9 o alguna cosa así. Pero como hay Eurocopa, pues... Hoy voy a hacer hasta las 6. Y empiezo un poquillo antes. El viernes creo que también, que juega España. Y la semana que viene... No estoy seguro. Bueno, mañana hay, pero es... Rumanía contra Holanda. Que la verdad es que me puede comer los huevos. Después de la basura que hicieron en... En la... En los fases de grupos. Pero bueno, matamos aquí a la velona ya. Sin troleadas. Vamos a tirarle la torre. Y me voy a quedar rápido y quiero ese red. ¿Qué sabéis? ¿Cómo es España? Eh... Campeona. La verdad. Aunque bueno, Alemania... Local y tal, pero... Pero bueno. No creo que sea una paliza de España como a Georgia, pero... Eh... Superiores seremos. Y a ver qué tal se nota la eliminatoria. Pero bueno. Alemania y luego Francia. Para mí ahora mismo es mucho mejor Alemania que Francia, la verdad. No tiene... No tienen los mismos jugadores que Francia. Francia es mejor, creo. En según qué posiciones. Pero, bicha. De Shams es como Southgate 2.0, tío. ¿Tuviste el partido de Inglaterra ayer? Por favor, tío. Ya lo dije el otro día. Cualquiera que tenga insomnio, que se ponga un partido de Southgate. Ahora vamos a hacer esto. Este es tonto. Bájate estos tonitos. Yo, David. Muchas gracias, mi loco, por esos 39, tío. Vale, bien. Vamos a blinkearle aquí. Vamos a lanzarle la ulti. Y vamos a... Iba a decir que vamos a gastar el horrific también, pero se me había dicho que no tenía. Que lo ha tirado ahí en... En el... En el meteorito. Un horrific bastante malo, por cierto. No puedes tirar o horrific. Ah, pensaba que lo tiraba, tío. No me jodas. Y dirás que Bellingham es balón de oro. Sí, los cojones. Hizo mierda. 94 minutos. Mete un gol. Full mística del Madrid. Oh, Bellingham, balón de oro. Bueno. Fue un golazo, pero bicha no me jodas. Si fue lamentable el partido entero. Él y todos. No les daba ni uno. ¿Qué me hago, tío? Idras. Se ha ido añadiendo una estafa. Hasta que marquen los de blanco, como siempre. ¿De qué equipo eres, drag? Carvajal, balón de oro, sí. Carvajol. Lo podría ganar Rodri, pero es que no han ganado la Champions. Que es lo único que importa, así que... Si gana la Euro España con una actuación increíble de Rodri, lo único malo es que siempre va a estar opacado por los que metan goles. Aunque bueno, ayer metí un golazo. Muy importante, pero... Nada, muy complicado que lo gane. De ninguno yo solo tiro hate. Vale. No se me decía pasar. Lamentable, la verdad. Pero bueno, lo que es. Vamos a llevarnos este red. Y estoy por hacerle... Backdoor a ese... Estoy por hacerle Backdoor al Fennig, la verdad. Otro red-fick de mierda. Supongo que han aprendido que no puede tirar dos red-fick cuando tengo todavía mis unos... Open, perdón. Eh... No sé si lo mata aquí, la verdad. Muy bien. Pensaba que iba a ultear, pero... Supongo que... No tiene nada de Kulon y tal. Pero yo pensaba que había pasado ya el tiempo. Pero bueno. Bien. No he finiciado todavía, pero bueno, más o menos. A ver si puedo... Vale. Y a ver si puedo marear un poquillo. A ver, gasto beast. Está bien. Me parece un poco estúpido lo que ha hecho este pavo. De estar echándose todo el rato para atrás. Pero bueno. Supongo que sabía lo que yo iba a hacer. Que era meterle un cabezazo y echarlo para atrás. Si el pavo se echaba para adelante. Pero bueno. Es muy listo. Es muy listo, Flav Morris. Por lo que parece. Vamos a esperar en base para Full Serrated. Que me interesa. Y luego vamos a ir a... A financiar. No me gusta hacer backdoor demasiado, pero... Este pavo no va a salir. Bueno, si sale lo mato y ya, pero... No tiene beats, no tiene ulti, no tiene horrific tampoco, creo. Le saca un hito entero. Y se ha pillado un jodido obo de mierda, así que... F6. Y otro game de Tear Duel. Perfecto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien.